yo a francisco alemán con todo respeto licenciado alemán lara que te conoce no sea un villamelón creo que nunca ha jugado fútbol ni aclara ni de pequeño en serio así dice el hijo sí 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 oye no no la verdad que yo sí jugaba fútbol era muy mal que se manifiestan en tu coche y la verdad es que sí un saludo a todos los de la torre morales y alicia rodríguez que nos ven diariamente hoy le voy a agregar a la frase de que los de todos los días en todos los días de todo ese show hasta que hay gente que nos ven su trabajo si ayer me aclararon en la oficina el teléfono que tenemos en el consultorio ya estamos rápido también a todas las personas de pmex muy tempranito entran ellos y ya tienen ahí listo del mundo de vista también en el regional que bueno están viendo todo todo todos ellos saludo gracias viéndonos desde su lugar de trabajo un saludo al ingeniero hablando de al ingeniero coronel y también a quienes nos ven desde salina cruz oaxaca que nos manden bien sabrosa hay unos mezcales tan místicos por allá místicos vela en la pala mágicos en el mercado de huatulco y te dan a probar había uno que tenía una víbora adentro una lacrán y está así bien loco oye pero muy padre pero hasta saliva pasaste no 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 lo probé yo nada más los vi me tomé una foto con la botella me contaron dice marcelia también saludos muy especial a marce que está súper guapísima de parte de pedro garcía que estoy súper guapísima le faltó decir gracias a través de facebook muchísimos saludos la mejor noticia los informes del espectáculo las alertas del tiempo y un buen deporte de actividades les va el día de ayer mande felicitar a mi hermano pablo emmanuel barrón pérez que ahora sí a él les va ahí está muchas felicidades pablo emmanuel barrón pérez que cumplió años de parte de sus papás alfonso y laura muchas gracias por comunicarse con nosotros es que ayer uff si viera estaba larguísimo 27 de noviembre cumplen muchas personas y espero que lo haya disfrutado muchísimo y como es el mejor mes de los 12 que hay verdad noviembre mande y como lo dice nuestra productora gracias a dios y por fortuna era así pues un saludo hasta y hasta tamasopo gracias a ver a ver ahí fue una carrera 10 kilómetros no con lara así no por ahí son los curados pero no no los probé y hay un mirador donde ahí la gente se pone a tomar pero yo no fui yo nada más yo a la carrera pregunta fue el café pregunta el café también el café y el chocolate de olla con fin bueno luego les digo y es que oigan a ver tranquilos respira vamos a ver las condiciones que sistemas hay al momento afectando a la república mexicana y que están ocasionando primeramente el frente frío número 12 ya solamente queda un poquitito en la península de de yucatán se encuentra alejando alejándose por completo ya sobre el mar caribe o sea no atlántico adiós tantán se acabó pero eso sí la masa de aire frío que lo está impulsando es lo que todavía está generando un termómetro agradable fresco en las mañanas y en las noches porque durante el día domina un cielo mayormente despejado soleado con baja probabilidad de precipitaciones como todos estos últimos días que les aconsejo con esto que si usted va a salir de casa por la tarde y ya estamos alcanzando una máxima que se espera por ejemplo para el día de hoy en tampico madero altamira norte de veracruz toda esta zona vamos a estar alcanzando una máxima entre los 24 hasta los 25 grados centígrados nada hay que preocuparse atención en la noche si usted es firulento sobre todo porque se espera una mínima entre los 18 a 19 grados centígrados que fue la que amanecimos el día de hoy cargue con un suéter ligero para que no le tomo por sorpresa el descenso ya por la noche se espera un cielo mayormente despejado soleado solamente alguna precipitación ligera en el transcurso de la mañana ya después de las 11 12 vamos a tener un cielo mayormente despejado y soleado en toda la zona en toda nuestra zona conurbada para cuando esperan cambios apenas está yendo un frente frío ya me están preguntando cuándo llega el otro eso va para martín méndez bueno les platico tenemos aquí en el mapa un frente frío que se mantiene semi estacionario está débil todavía se encuentra lejano pero le voy a platicar pasa lo siguiente en el pronóstico estos próximos tres días para el sábado marca una temperatura muy cálida esto que significa siempre un día antes de que llegue un frente frío la temperatura es muy cálida marca una máxima de hasta 29 grados centígrados que no debería de ser en otoño esto que pudiera propiciar que al otro día entre domingo y lunes tendrán vamos a tener la llegada de un nuevo sistema frontal por lo pronto a disfrutar de las mañanas y noches frescas hay probabilidad de precipitaciones el día de mañana en un 40 por ciento solamente lluvias ligeras dispersas aisladas a lo largo de nuestras zonas sur de tamaulipas y norte de veracruz matinales también matinales serían estas precipitaciones desde si ya se está recuperando muy bien hacia la península yucatán un ligero evento de norte ese golfo íntimo de tehuantepec desarrollando oleaje elevado pero nada que preocuparse ya está muy débil este evento de norte con rachas entre 50 55 kilómetros por hora tenemos una zona inestabilidad frente a la costa del pacífico que todavía todavía no decimos adiós a la temporada de huracanes va a ser el próximo 30 30 de noviembre y toda esta zona de inestabilidad que tiene un bajo desarrollo ciclónico como lo puede ver en pantalla está generando aporte de humedad durante el día vamos a tener sol calor un cielo parcialmente nublado ha despejado y soleado pero atención porque porque durante la noche si va a estar generando mayor ingreso de humedad y van a tener lluvias ya después de las 7 de las 6 30 7 de la noche en toda la área central de la república mexicana manera de chubascos y aislados este pronóstico abarca tanto costa del pacífico como ligeramente la mesa central y en esta zona tenemos un vórtice vórtice de núcleo frío que está ocasionando un termómetro frío un termómetro bastante bastante fresco un cambio a comparación del día de ayer que no están tenían este fenómeno el núcleo se encuentra en el sur de la península de baja california y van a tener mañanas y noches bastante frescas con algunas precipitaciones en el transcurso de la tarde noche del día de hoy estamos en todas las redes sociales síganos síganos para que se mantenga constantemente actualizado en la información además de nuestros espacios espacios informativos que usted ya conoce y mi cuenta de twitter es arroba mar segunda gracias por todos sus comentarios por sus sugerencias sus preguntas espero resolverlas absolutamente todas verifique que nuestras redes sociales sean verdaderamente las oficiales hay más detalles no se vayan y se ver más y mucho más le cambia y continuamos con más aquí en punto de vista buenos días por la seguridad y estamos al pendiente de todos sus mensajes muchísimas gracias por escribirnos y este en especial lo voy a dar con mucho gusto dice arcelita orgullo de la colonia asuncio návalos de ciudad madero muchas gracias roberto hernández si eres mi vecino repórtate en qué calle vives o qué onda porque muy muy padre me hiciste reír con con el mensaje roberto hernández y mi diría mi papá no sé cómo digas tú diría mi papá ricardo treviño de la chonávalos orgullosamente y ahora sí vamos a pasar a la información de las condiciones actuales como nacimos el día de hoy al momento alcanzan una temperatura de 10 18 grados centígrados misma sensación térmica humedad en un 72 por ciento punto de rocío 13 grados oleaje ya con altura estable 2 a 3 pies puerto abierto a todo tipo de embarcaciones los vientos que están registrando en nuestra zona en calma presión atmosférica alcanzando los mil 18 milibares y conforme avanza el día se va a cambiar vientos de componente este noreste no velocidad mínima de entre los 10 a 20 kilómetros por hora nos levantamos tempranito viendo el orto a las 6 de la mañana con 52 minutos y el ocaso la apuesta será a las 5 de la tarde con 46 minutos hay más detalles de la información quédate vamos a continuar con mínimas características del otoño agradables entre los 19 a 20 grados centígrados todavía el día de mañana 24 como el día de hoy en la máxima y qué tal viernes y sábado ni va a parecer otoño vamos a estar muy cercano a los 30 grados centígrados pero esto que pudiera significar recuerda que siempre uno o dos días antes de la llegada de una banda frontal tenemos un termómetro bastante bochornoso pudiera ser entre domingo y lunes por lo pronto a disfrutar estos días mañana nada más algunas precipitaciones matinales con un 40 por ciento de probabilidades y para el fin de semana nada que preocuparse y para quien les gustó mi vestido del día de hoy como siempre se lo quiero agradecer a las novedades porque las novedades sabe lo que quiero y pasando otra cosa justo estamos en la hora en que se necesita un café para seguir con el día o no creen chicos y qué mejor que andati para darnos la energía que necesitamos además tiene nueva imagen que está padrísima sigue con sus deliciosos sabores americano y capuchinos que ya disfrutabas pero ahora con esta nueva imagen aparte de tomar andati para despertar también lo tomo para dar un respiro de todo el ajetreo de mi día o a veces andati es un momento para platicar en esos ratos que tienes tiempo en el trabajo o a veces andati es sólo para disfrutar de su excelente sabor y para que sigan disfrutándolo y conozcan su nueva imagen andati tiene una excelente promoción para todos los amantes del café llévate los martes y jueves dos capuchinos a un súper precio así puedes compartirlo con los de la oficina o compañeros de la escuela ya sabes ve a comprar un andati aprovecha esta promoción y conoce su nueva imagen andati más que un café y